Me da mucho gusto recibir en el estudio a el doctor Daniel Adame Osorio, él es académico, periodista y jurado de este Premio Nacional de Periodismo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gina, muy buenas noches. Un muy afectuoso saludo al público y muchas gracias por esta oportunidad. Han habido cambios en el Premio Nacional de Periodismo. Antes lo entregaba la Presidencia de la República y ahora se decide de otra manera. Sí, exacto, como dices bien, se protocolizó desde la agencia del gobierno mexicano, la Secretaría de Gobernación mucho hace, desde la época del presidente Echeverría, y ya todavía el presidente Fox le tocó la última entrega. A partir de 2001 de nuestros días, un Consejo Ciudadano preside que le integran 22 universidades públicas y privadas y un número también semejante de organismos de la sociedad civil, que a condición de darle, digamos, un margen presentable, creíble, legítimo a este Premio Nacional de Periodismo, ya es la entrega número 15, en donde ahora estamos en mi carácter de miembro del jurado, junto con otros 11 colegas en la República Mexicana, participando, recibiendo los trabajos que están a disposición de todos. Yo vengo a invitar a todos mis paisanos morelenses en esta oportunidad, que agradezco mucho esta ocasión. Aquí ingresen trabajos, ¿no? Aquí, por favor, ingresen los trabajos. ¿Qué tipo de trabajos se pueden ingresar? Son, digamos, ocho categorías de los géneros periodísticos conocidos, que son nota informativa, entrevista, reportaje, divulgación científica, entrevista, artículo de fondo o llamado también de opinión, caricatura, fotografía, y también los medios que se… ¿Reportaje de investigación también? También, sí, claro. Y a esos ocho se refiere la posibilidad de hacer hasta tres entregas por cada una de las categorías, que tendrá, digamos, al beneficiario ganador o ganadores, que entregará un premio por categoría y cada candidato puede entregar hasta tres posturas para esa entrega por cada género periodístico. ¿Tres trabajos? Tres trabajos, sí. Y pueden participar absolutamente todos en la lógica del artículo sexto constitucional, donde absolutamente todo mundo puede participar de manera horizontal y que no requiere, digamos, un certificado de periodista, sino que seguirnos en condición de que todo aquel que publica y tenga o no remuneración por ese trabajo es un periodista. En esa misma virtud es un trabajo, creo que, de una perspectiva horizontal. Puede también ser beneficiario el ganador, que van a hacer una entrega por categorías a ocho ganadores, la entrega de una pieza del maestro Juan Soriano por él elaborada, un diploma y 50 mil pesos cada categoría de ocho que se entregarán, al mismo tiempo que se entrega cada año un premio nacional de periodismo a la trayectoria, que reconoce los amplios atributos de personajes notables del país. Por citar solo algunos, lo han recibido, digamos, figuras como el don Miguel Ángel Granados Chapa, don Carlos Montsival, don Rogelio Naranjo, don Julio C. García y un largo etcétera. ¿Pagés en su momento? ¿En qué tipo de medios? Estamos hablando de medios electrónicos, me imagino, prensa escrita. Periódicos de la República Mexicana, diarios, también prensa, radio, televisión, lo que llamamos internet en el sentido de sitios web, también blogs, pero que sean mexicanos, medios mexicanos. Tienen que ser mexicanos. Y que hayan sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Son todos los que podrán participar. Se ha hecho una muy extensa invitación y convocatoria por amplios segmentos de la República Mexicana, junto con mis otros 11 colegas que estamos haciendo esta promoción en medios públicos y privados del país. Y todo esto comenzó con la integración del propio Consejo del Jurado, que es, digamos, una segunda fila, cuya primera fila es el Consejo Ciudadano, que en esta oportunidad, en 2015, el premio de premio lo entregará el presidente, que es el rector de la Universidad de Guadalajara, en esta oportunidad. En esta ocasión. Y así se van a ir repartiendo entre los distintos rectores del país, me imagino. El próximo 2016 corresponderá a otro rector de... Son 22 universidades públicas y privadas. Fantástico. Y entonces eso permite ese carácter que yo llamaba, digamos, presentable, creíble, también da legitimidad y prestigio al trabajo, que quiere contribuir con este gravísimo problema que tenemos en México, no solo de la... que ya es decir, de la desaparición, asesinato de periodistas, sino que además pretende dar una amplia exposición de la gama de proyectos muy profundos que los periodistas no conocemos, digamos, incluso nuestros propios derechos adquiridos, derechos laborales, también quiere contribuir con ese atributo. ¿Qué es lo que juzga, qué es lo que busca un jurado del Premio Nacional de Periodismo? ¿Qué califica? Sí, es una extraordinaria pregunta porque, digamos, busca que tenga la calidad, la aportación a la sociedad mexicana. Desde el punto de vista, por ejemplo, yo le explicaría en la doble vertiente de la libertad de expresión, pero también la libertad de prensa. Por ejemplo, Toqueville, si hemos de recorrer la literatura, dice, bueno, busca que la exposición de la libertad de prensa sea, digamos, un bien mayor, no por los bienes que genera per se, sino por lo que genera con su actuación, permite impedir muchos otros males que se reproduzcan por la actuación de sus gobernantes, porque no se respetan los procesos legales, porque se sigue extendiendo la corrupción, y prevenirlos de todas esas políticas en el perro extremo gubernamentales o públicas en su mejor extremo porque implicaría consenso. Eso es la libertad de expresión de prensa, y queremos también juzgar, junto con ello, la contribución a la sociedad mexicana, a las amplias audiencias, ¿no?, que tienen derecho a saber. ¿Qué buscamos? ¿Originalidad? En un momento dado, la obtención de la primicia. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué juzgan? ¿Qué califican? Sin duda yo creo que el acierto así periodístico es, digamos, un puntal. No lo podemos, digamos, en modo alguno, ¿no? Es uno de los bienes originarios, vamos a llamarle así, de la libertad de prensa per se, pero también, como digo, busca contribuir con muy amplios trabajos que se van a exponer y que estarán después del 17 de junio. Tenemos esa tarea hasta octubre en que se entregará el Premio Nacional de Periodismo en la Ciudad de México. Esa, digamos, esa búsqueda permanente por cómo conocer la calidad, la contribución que harán con el público mexicano, dando a conocer problemas que no le tocan quizá al periodismo resolver, pero sí exponer, problematizar. Claro, por supuesto, que es el papel del periodista. Y que estén en el rol de todos. Entonces, ¿está abierta la convocatoria hasta el día? Se abrió en abril 12. ¿Y cierra el día 18 de junio? El 17 de junio, viernes, junio, 17, sí. Nos quedan prácticamente nueve días. De aquí a Leones y todas las próximas semanas. ¿A dónde se envían los trabajos? De manera, la más sencilla que tenemos a disposición de todos es la periodismo.rg.mx, el sitio web periodismo.rg.mx, donde ese sitio web tiene una amplia base de datos por la cual podemos acceder y el ancho de banda también. Aunque yo les sugiero que no esperen al último momento porque después se nos atura. No, bueno, no hay que hacerlo de una vez. Y es, yo creo que la manera más fácil de acceder, y ahí tienen los tres escalones para aquellos que busquen, por ejemplo, colocar sus tres propuestas de cara a alguno o a varios géneros periodísticos. Que esa es, digamos, la tarea, el día siguiente, que nos tocará a los otros 12 jurados, el revisar los ocho géneros periodísticos. Se entrega hasta octubre de 2016. Este mismo octubre, en una fecha por resignar, en Ciudad de México, a cargo del Consejo Ciudadano, el Premio Nacional de Periodismo, en sus ocho categorías, y también, desde luego, al Premio Nacional de Periodismo por trayectoria periodística, que ese sí, digamos, es solamente honorario, no implica pesos y centavos. Pero es un reconocimiento, ¿no? Sí, como esos personajes que ya hemos citado. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos muy atentos a este concurso, porque finalmente es lo que es. Es un concurso y yo te agradezco mucho la posibilidad de hablar con tu audiencia y dejo un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias. Muy amable.